Bienvenidos a esta aventura. Hoy tengo el placer de compartirles mi aventura en UNITE, el evento más grande de Unity celebrado en Amsterdam. Primero, hablemos de números. ¿Cuánto cuesta asistir a UNITE? Asistir a UNITE me costó 738 euros. Entrada completa al evento 393 euros. Vuelo desde Francia a Amsterdam 250 euros. Alojamiento 70 euros. Y otros 50 entre comida y transporte. Ahora sí, hablemos de la experiencia. El primer día de UNITE era la fiesta de bienvenida, que comenzaba a las 7 p.m. Así que salí en la mañana hacia el aeropuerto. Desde la ciudad donde vivo en Francia es un vuelo de 1 hora y 30 minutos. Llegué después del mediodía, dejé las maletas y salí a explorar un poco la ciudad. Ya en la noche, me dirigí a la fiesta a vivir la experiencia Heineken. A pesar de la fila, fue una excelente oportunidad para charlar con otros desarrolladores de UNITE y compartir nuestras experiencias. Tras una espera de casi una hora, obtuve mi escarapela y entré a la fiesta. El ambiente estaba animado, con música, había comida y bebida para nosotros. Continué conversando con los demás, hablando un poco más sobre nuestra experiencia con UNITE y descubriendo cómo usaban el motor. Aunque hacía frío, salí a la terraza a disfrutar la vista de la ciudad. Ya a las 10 p.m. el evento terminó. Me retiré a descansar, emocionado por el siguiente día. El segundo día, debíamos ir a las afueras de la ciudad, donde nos esperaban los buses que nos llevarían a la conferencia. Al llegar, fue increíble. Habían stands de empresas como Meta, Niantic, Photon y otras, hablando y exponiendo sobre sus productos y servicios. UNITE tenía una sección llamada Pregunta a un experto, con sus ingenieros a los cuales les podías hacer cualquier pregunta relacionada con el motor. Desde luego, había comida y bebida para nosotros. También había una zona para probar juegos hechos con UNITE e incluso una sección de tatuajes gratis. A las 11 de la mañana, el nuevo CEO de UNITE abrió la conferencia. Anunciaron la nueva versión, UNITE 6. Profundizaron en las mejoras del motor, tanto en rendimiento como en gráficos. Las novedades en multijugador y DOTS. Además, nos impresionaron con una demo de las nuevas inteligencias artificiales y muchos más anuncios. Si quieres un video más detallado donde hable de las novedades de UNITE para el próximo año, déjenlo en los comentarios. Después de esto, comenzaron las conferencias. Por supuesto, asistí a todas las relacionadas con realidad virtual aumentada y mixta. Empezando con una donde se explicaba cómo adaptar y crear juegos para diferentes plataformas, como Apple, Meta y otros. Hablando de Meta, luego asistí a su presentación, donde destacaron las funcionalidades de MetaQuest 3, y anunciaron su nuevo kit de desarrollo de realidad mixta que estará disponible el siguiente año. Luego, por fin tuve la oportunidad de probar las MetaQuest 3 y, sinceramente, son asombrosas, sobre todo el passthrough, que no tiene comparación con el de las MetaQuest Pro. Después, fui a la conferencia que más esperaba. Todo lo que necesitas saber sobre Polyspecial, el kit de desarrollo de UNITY para las Vision Pro de Apple. Se centraron en el flujo de trabajo entre UNITY y el dispositivo, mostrando algunos demos interesantes, como la de correr una escena directamente en las Vision Pro. Esperaba un demo con las gafas, pero no sucedió. Incluso, al preguntar sobre esto, nos respondieron que no tenían permitido hablar sobre el dispositivo, únicamente sobre el kit de desarrollo. Más adelante, hablando con un ingeniero de UNITY, me dijo que el proyecto fue tan confidencial que incluso ellos no estaban completamente al tanto, y se enteraron, igual que nosotros, el día del anuncio de Apple. Terminaron la conferencia anunciando que el kit de desarrollo está disponible para las versiones Pro y Enterprise de UNITY. Para ese momento, ya estaba terminando la tarde. Asistí a otras conferencias relacionadas con multijugador, gráficos y renderizado. También experimenté con una especie de mini Kinect que rastrea tus brazos y te permite interactuar con varios minijuegos. También estuve hablando con el equipo de Niantic sobre Lightship ARDK 3.0. A las 7 de la noche, terminaron todas las conferencias y empezó el After Parry. DJ en vivo, buena música, comida y bebidas. Y por supuesto, tatuajes gratis. Durante la fiesta, hubo un concurso de videojuegos con un premio a quien venciera el puntaje del equipo de UNITY. Además, tuve la oportunidad de saludar al fundador de UNITY y conversar con algunos creadores de contenido, como Codmonkey, Sam y Game From Scratch. Solo queda decir que UNITE ha sido una experiencia inolvidable. Cada momento estuvo lleno de oportunidades para conectar con desarrolladores, explorar nuevas tecnologías y sumergirme más en el mundo de UNITY. Si quieres aprender más acerca de UNITY, no olvides suscribirte. Gracias por ver este video. ¡Hasta la próxima!